la ciudad de la ciudad de Andes La ciudad de Andes ¿A qué altura llega? 400 pies, como a 100 metros Mira si se ve en todo ¿Y cuánto te costó? Mil dólares ¿Dónde está? Está todo por ahí ¿Cuánto te costó? Mira Está encima de las cascadas Perfecto Te lo mando también al video te lo mando Te lo mando a las fotos para acá No, si ahorita voy a hacer un grupo de Watt Y les voy a mandar las fotos Todo eso recorrimos Mira, avanza más para las 17 desde donde Todavía no es Yo creo que esta altura Estaba por los caracolos Sí, más o menos Todo eso fue los caracolos Así que ¿Está en la que te vas a ir? No, está, pero... No sé si quieres tomarla... ¿Puedo ir más o menos? Voy a llegar a las montañas. Maximum flying altitude reached. I'm going to come back. I'm going to come back. I'm going to fly it down a little bit so I can see the waterfalls. Can you? I can't see anything. Watch. Where's the big one? The big one right there. I can't really see the one where you climbed up on it. What is it? It's in front of the waterfall. That's it. Good? It did. Except to lose signal because it can't. Yeah. Can I bring it back now? I can bring it back. I can't see the one where she's now. I can't see the other one. 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 ¿Vamos a volver? Sí, está llegando. Ahí está. ¿Lo ve? Ahí está. ¡Alo es! ¡Alo es! ¡Suscríbete a la tierra! ¡Suscríbete a la tierra! ¡Suscríbete a la tierra! ¡Suscríbete a la tierra!